Hola queridos amigos televidentes, sean todos muy bienvenidos a un programa más de Tu Derecho. El día de hoy vamos a hablar acerca de qué dice la Constitución, acerca de las distintas libertades que como ciudadanos tenemos. En qué sentido, la libertad de culto, la libertad religiosa, la libertad de conciencia y cómo podemos objetar estas en diferentes casos. Para eso hemos traído a un invitado muy especial, un licenciado en Derecho que voy a presentar en algunos segundos. Así que les invito a que no se separen de sus pantallas porque enseguida vamos a presentarlo y a empezar de lleno con el tema. Vamos a buscar el lápiz y la hoja y a tomar nota de todo lo que tenemos para decir en el día de hoy. Ya volvemos. Bueno amigos, vamos a entrar entonces directo en materia. El día de hoy nos acompaña el licenciado Uriel Suárez. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Un placer, gracias a ustedes. Bien, vamos a entrar entonces en materia. Vamos a hablar acerca de la objeción de conciencia. Bueno, el asunto de la objeción de conciencia ha tomado relevancia en los últimos días, ¿no? Es un asunto que ya se ve por ahí en las redes sociales, en las películas con esta temática. Y bueno, se refiere a el derecho humano que tengo, por el simple hecho de ser humano, de elegir en qué quiero creer, elegir los elementos que van a conformar mi cosmovisión o mi filosofía de vida, y también el derecho a no creer en nada. Prácticamente se refiere a esta decisión o esta capacidad de elegir en lo que va a conformar tu filosofía. Y bueno, podemos hablar de la objeción de conciencia o de la libertad de conciencia en un sentido positivo y negativo. Bien. El negativo es el derecho a que tengo que nadie me imponga una filosofía, que nadie me obligue a tomar ciertas conversaciones, ciertas pláticas, a someterme a hipnosis, al lavado de cerebro, o cualquier tipo de estas cosas que van a influir de manera coercitiva en mi filosofía. Bien. Y por el lado positivo es que tengo el derecho de adaptar mi conducta, adaptar mis actos, adaptar mi vida, mi entorno, conforme a lo que yo creo. Ok. Incluso si esto contraviene a algún reglamento o alguna norma jurídica. Ok, ok. No conocía ese detalle. ¿Y qué tiene esto o cómo se relaciona con la libertad de culto, si es que tiene alguna relación? Bueno, la libertad de culto es un tema que en México está, algunos lo clasifican como en pañales, está desarrollándose. Ok. Pero bueno, en los antecedentes constitucionales tenemos un gran avance, porque ahora está contemplado en uno de nuestros artículos constitucionales, y anteriormente se imponía la religión católica como única y la permanente, ¿no? Ok. Ahora nuestra constitución abre la puerta a que las personas puedan elegir qué religión profesar con algunas condiciones que mantengan las condiciones de legalidad. ¿Y qué otros aspectos menciona ahí la constitución que están ligados a esta libertad de culto? Ok. Menciona, por ejemplo, que si tú eliges qué religión profesar, tendrás que hacerlo en los lugares destinados para eso. Para eso. De manera ordinaria. Bien. Y de manera extraordinaria bajo los requisitos que el propio Estado establezca, ¿no? Por ejemplo, hacer un culto público hay que solicitarlo, se puede hacer, pero con ciertas consideraciones. Ok. Bueno, vamos a hablar acerca de los derechos que garantiza el Estado respecto de esto, pero en el siguiente segmento. De acuerdo. Así que vamos a prestar atención, queridos amigos, lápiz y hoja para tomar nota, ¿ok? Ya regresamos. Recuerda que puedes acceder a nuestra página de Facebook Tu Derecho y con gusto atenderemos tus preguntas. ¿Cuánto tiempo tengo para registrar a mi hijo, hija? En respuesta a David, nuestros abogados le contestan. El artículo 55 del Código Civil Federal establece. Sin embargo, el registro podrá realizarse en cualquier momento. Aunque pasado este periodo, el registro se considerará extemporáneo, por lo que para ciertos trámites se le podría solicitar aportar documentación adicional e incluso alguna penalidad por registro extemporáneo. Por lo que te invitamos a que te acerques a la oficina de registro civil de tu localidad para realizar tu trámite. Si tienes alguna duda sobre asuntos legales, visita nuestra página de Facebook Tu Derecho y con gusto atenderemos tus dudas. Amigos, ya estamos de regreso y vamos a seguir hablando acerca de, después de este tema, libertad de culto, etc. Quedamos en el segmento anterior con la pregunta al aire acerca de cuáles son los derechos que garantiza el Estado en cuanto a libertad religiosa. Ok. Hablando estrictamente de la legislación mexicana, desde la Constitución hasta las leyes reglamentarias federales y estatales, tenemos nosotros la garantía del derecho humano de elegir qué religión queremos profesar. Ese sería el primero, ¿no? Ok. Elegir tu culto, tus creencias. Como segunda parte, tenemos también el derecho a no profesar ninguna, ¿no? Por, por, si lo interpretamos en contrario, no profesar ninguna también es un derecho. Y uno de los más importantes es a no ser discriminado por causa de la religión que profeses. Ok. ¿No? Estamos hablando de un país multicultural que tiene un trasfondo histórico bastante interesante. Y, bueno, el asunto de las religiones están presentes y el Estado tiene que regularlas. Pero, ¿cómo prevenir que haya este asunto de conflicto por religión? Bueno, la Constitución garantiza que ninguno podrá ser discriminado a causa de la religión que profesa. Muy bien, licenciado. Entonces, ¿en qué casos podríamos nosotros alegar la objeción de conciencia? Es interesante la pregunta, ¿no? La legislación mexicana como tal no contiene esta parte de que uno, cuando alguna ley contravenga a lo que es mi conciencia, yo puedo actuar a pesar de la ley, ¿no? Ok. Pero la tendencia legislativa y la tendencia jurisdiccional es incluir los tratados internacionales también. De hecho, con la reforma apenas de 2011, los tratados están en un nivel complementario de la Constitución política. Ok. Entonces, hay tratados suscritos por México que sí contemplan la libertad de conciencia, específicamente en el aspecto de la objeción. Ok. De que yo, aunque una ley me obligue, si para mí, éticamente, moralmente, o por mis principios religiosos incluso, estoy convencido de que no se debe hacer, puedo objetarlo. Entonces, hay casos, por ejemplo, de médicos que están en contra del aborto. Exacto. Y aunque hay una ley que autoriza que las personas lo puedan realizar, llega el médico y dice, no puedo, no está de mí, ¿no? Que lo haga otro. Y sí, lo que se hace es que se remite a otra persona que no sea objetor. Obviamente, hay casos, por ejemplo, si la vida de la madre está en peligro y se requiere que haya un aborto, bueno, pues ahí procede. Entonces, eso está bien más de la mano con lo de la transfusión de sangre, ¿no? Exactamente. Hay algunas denominaciones que están en contra de esto y pues lo que se hace es respetarlos, respetar. Entonces, la vía es evocar la objeción y en caso de que se autorice, pues se remite a otra persona que no sea objetora. Bien. Vamos a seguir hablando de los otros casos en el siguiente segmento porque el tiempo está volando. Ok, licenciado, amigos, ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Universidad de Montemorelos. La experiencia del conocimiento. Nuestro usuario, Carlos Martínez, preguntó, ¿me casé en México y me quiero divorciar? ¿Puedo hacerlo desde el extranjero? Sí, puedes solicitar a las autoridades del país donde te encuentras el divorcio. Para ello, deberá contactar al Tribunal de la Familia Local para que le indique el procedimiento y una vez que se emita la sentencia de divorcio, podrá hacerla válida en México, para lo cual deberá apostillarla y traducirla al español por perito traductor autorizado por el Tribunal Supremo de Justicia con el propósito de que realice una homologación de sentencia ante un juez mexicano. Si tienes más dudas sobre asuntos legales, visita nuestra página. Bien, hemos llegado al último segmento del programa de hoy, pero tenemos todavía más de qué hablar. Vamos a tratar de abarcar. Quedamos en el segmento anterior acerca de en qué caso se puede alegar objeción de conciencia y mencionamos algunos, ¿verdad? Pero nos quedan otros por mencionar rápidamente cuáles podríamos decir, ¿qué otros casos? Tenemos entre otros los casos, por ejemplo, del servicio militar, que hay personas que objetan conciencia y pues lo que la autoridad hace en el marco de la protección del derecho humano, de la libertad de conciencia, es buscar una opción alternativa para que se cumpla con este deber cívico o pues no requerirlo, ¿no? Ahí nosotros hablamos de bienes jurídicos tutelados y en el caso de los derechos humanos pues la libertad de conciencia es muy valiosa. Los símbolos patrios, ¿cómo se podría objetar conciencia contra los símbolos patrios? Bueno, hay algunas denominaciones que no están de acuerdo en rendir honor a los símbolos patrios y bueno, lo que se ha hecho es conceder la objeción de conciencia mientras se mantenga el orden público, ¿no? Sí, mientras no se irrespete o no se... Sí, mientras no haya afectación a terceros, pues en nada nos afecta. La homosexualidad, que está como un tema bien delicado y bien en auge actualmente. la objeción de conciencia, ¿cómo la ligamos con esto? Bueno, es un tema que genera mucho debate, ¿no? Genera mucho debate, pero bueno, el asunto aquí y el debate contemporáneo al respecto en el ámbito global es el asunto de las realidades, ¿no? Y es un desafío todavía para nuestros legisladores y las personas que les toca aplicar estos casos porque, ¿qué hacer en caso de que una persona en lo profundo de su ser se siente de otro género? Tiene derecho a objetar conciencia y a que se le trate y se le conceda el reconocimiento legal como de otro género, tal vez, pero eso implica que yo lo tengo que reconocer como de otro género. Y que implica ese reconocimiento, porque implica otras cosas. Entonces, no se puede hablar de esto tan a la ligera, pero pues sí es un debate que mantiene ocupados a los juristas de nuestros tiempos. Ok, y que va a seguir por un tiempo considerable. ¿Cuáles serían las sugerencias que usted como licenciado le da a nuestro público que nos está escuchando respecto a todos estos derechos que respaldan su conciencia, que respaldan sus creencias? ¿Qué les puedo decir? Bueno, lo primero es que nos mantengamos informados, ¿no? Siempre es bueno saber de qué derechos humanos puedo disfrutar y qué está haciendo el Estado mexicano para garantizarlo. ¿Qué están haciendo en el ámbito global? Ese por un lado. Y por otro, será siempre en el marco del mantenimiento de la paz y de la sana convivencia, pues en caso de que nosotros hagamos uso de la objeción de conciencia, ver y velar por el respeto de los intereses y los derechos de los otros. Creo que esta es la clave para que estas garantías puedan mantenerse en nuestra sociedad y que puedan, pues, ser eso, ¿no? Que puedan ser un derecho del que podamos hacer uso y podamos disfrutarlo. Excelente. Muchas gracias por toda esta información y estos consejos, licenciados. Fue un placer tenerlo acá. A ustedes, un placer también. Lo esperamos en un próximo programa. Y a ustedes, nuestros amigos, les agradecemos también por habernos acompañado. Esperamos que hayan tomado nota de toda la información que les brindamos el día de hoy con nuestro invitado especial, porque es bien importante que conozcamos nosotros como ciudadanos nuestros derechos para hacerlos respetar. Y la constitución en este país y en otros países está justamente para avalarlos. Así que nos vemos en un próximo programa. No nos vamos sin antes invitarlos, como siempre, a que nos sigan a través de nuestra cuenta de Facebook, donde estaremos en contacto directo con ustedes y con los abogados de la Escuela de Derechos de la Universidad de Montemorelos. Hasta un próximo programa. Nos vemos. ¡Gracias!